No te puedo creer No cambias más Yo tengo pruebas Siempre me atormentarás Con prensas Caramelo No recorre a mí Pero se me olvidó Cuesta serán la cosa Yo me atormentarás Violet y dulce Y me puso sentiré Cuando otra cosa Me va a ser mi par Cuando un momento Me lo puedo creer Palabras, palabras, palabras Palabras, palabras, palabras Palabras, palabras, palabras Palabras, 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 palabras Palabras, tanto no palabras Hay entre los dos Que cosa sé, que cosa sé, que cosa sé Que cosa sé Que cosa sé Nunca me enviarí Nunca me enviarí Nunca voy a vivir, nunca voy a vivir, nunca voy a vivir, es un odio que puedo firmar, que ama mi pasión en la vida, no he visto más. Ay, caramelo, ya no quiero más, no quiero más rosas, ni bombestras que quedan perdidas, en lo profundo de tus pensamientos, quiero un hombre que se va a amar, porque no, por eso nada más. Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Parole, 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 soy blanco, parole, parole, parole. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!